¿Qué es lo que te gusta a ti comer en un día normal de juego? Suponiendo que el juego es a las 7 y 10 de la noche. Me desayuno poco. ¿Pero qué desayuno? ¿Qué es lo que...? Bueno, como todo dominicano, mangú, salami y queso. ¿El mangú te gusta medio dulzón o salado? Salado. ¿Salado? Sí. ¿Y el mangú qué es? Nada, el mangú se hace con plátano verde, sancocha. Bueno, es un proceso a veces bastante complicado. Hay que pelar el plátano, echar la sancocha, esperar a que esté, después majarlo, echarle la leche, la mantequilla, el agua fría. ¿Lo preparas tú? Sí, tengo que preparar, lo preparo. ¿Y a tus niños se los preparas tú o se los prepara tu esposa? Se los prepara mi esposa. Bueno, no los prepara mi esposa. ¿Y quién cocina mejor? Yo me imagino que es ella, ¿no? Claro. Ella es la que me enseña a mí. Yo la llamo cuando no, cuando no me sé, no sé cómo preparar ciertas cosas. Yo, mi amor, necesito hacer esto, echarle un chismadeto, un poco menos de esto y así. ¿Te gusta desayunar el mangú? Con más que hora, más o menos, te gusta desayunar. Repetimos, para un día normal de juego, que es a las 7 y 10 de la noche. No, pues cuando vengo aquí, te pregunto al paisa, chequeo qué hay, antes del juego me como una hamburguesa y ready para el juego. ¿Comes algo antes de irte para el bullpen o solamente con esa hamburguesa que te comes al mediodía estás listo para pichar después en la noche? No, yo le digo al paisa que me prepara mi cafecito, dos panes tostados y ya, puede ser todo. En Dominicana, obviamente, cuando estás allá, ¿qué es la comida que te gusta que te prepare tu esposa? No tengo un menú, yo siempre le digo a ella, lo que tú me cocines está bien, porque ya ella me conoce, sabe lo mañoso que soy, y ella sabe lo que tiene que cocinarme, lo que no. Ya ella, ella se prepara un menú entre las semanas. Tú dices que eres mañoso con la comida, ¿qué es lo que no te gusta de la comida? Los vegetales, no me gusta verlo en el plato. O sea, lo tuyo es puro carbohidrato y proteína. Exactamente. Ahí tenemos un pollo frito, ¿te gusta el pollo frito, el pollo guisado? ¿Cómo te gusta la proteína? Bueno, me gusta, no sé, si tú sabes, como el vapor del pollo. O sea, que no quede con mucha grasa, está bien cocido. ¿Y con qué lo acompañas? Ahí tenemos yuca, pero obviamente también se lo comen con arroz y con guandules. Sí, por ejemplo, me gusta, esa es mi comida favorita, el arroz blanco, guandules y con el pollo al vapor. Decías que tú todavía estás aprendiendo a cocinar. ¿Cuál es el plato que preparas más fácil o simplemente porque te gusta? ¿Cuál es el que te gusta hacer? Arroz blanco y pollo. ¿Cómo lo haces? Pues nada, se lava mi pollo, lo sazono ahí un rato, le echo mi aceite, azúcar. ¿Aceituna? ¿No nada? No. Nada que se vea vegetales, nada de eso. Oye, y como cerrador, ¿cuál es ese último ingrediente que tú le pones ahí a la comida para que quede buena? Si tú eres cerrador y eres cerrador de Grandelica, debes tener también un secreto para, en la cocina, cuando te toque cocinar, pues cerrar esa comida al punto. Bueno, yo cuando me meto a la cocina, yo sé que voy a comer bueno, porque lo estoy haciendo yo y sé que voy a tirar el 100% como en el juego. Por eso, casi siempre me queda bueno. Cuando estabas pequeño, Gregory, ¿qué era esa comida, ese plato que de repente hacía tu mamá que te gustaba o que tú le pedías a ella que te hiciera? Sancocho, son muchos, lasaña, el arroz blanco, los guandules y el pollo al vapor. Y si de repente regresabas a la casa después de un juego, ¿qué era lo que te gustaba que tu mamá te tuviera ahí preparado? Mi jugo. ¿El jugo? ¿Jugo de qué? Mi jugo de china, de limón, que estuviera bien frío. Ok. En tu casa, de pequeño, ¿tienes más hermanos? Hermanos. ¿Majores, no? Sí. ¿Ellas también te consentían y te cocinaban? ¿O era siempre tu mamá? No, casi siempre era mi abuela. ¿Tu abuela, exacto? Sí, porque mi abuela, yo me quedaba con ella, ¿sabes? Ella paraba sola. Hablé con mamá, yo me voy a coger, me voy a quedar a vivir con la doña. Y cuando estaba más joven, ella siempre era, mi niño, ¿qué te quiere comer? Y yo, mamá, yo quiero... Las abuelas siempre consintiendo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez le cocinaste a ella, estando de pequeño? ¿Trataste de hacer algo como para tener una atención con ella? No, yo siempre le dije, mamá, ¿qué usted quiere ir a cenar? Me decía, yo quiero una empanada. Cogía para ir, pan de sire. Hacía mis filitas, como de una hora. En verdad, ahí le llevaba esa empanada. Yo aprendí a cocinar por los otros días. O sea, que tú eres más de comprar la comida y traerla lista que de ponerte a cocinar. Exactamente. ¿Postres? ¿Te gustan los postres? ¿Eres dulcero? Sí, bastante. ¿Qué postres te gustan? Me gusta el chocolate, leche. ¿Chocolate, la torre de chocolate o el chocolate de la barra de chocolate? No. Enciendo que tenga chocolate. Lo que sea con chocolate. Exactamente. ¿Tus niños han probado tu comida? Todavía no, pero ahora recuerdo que mi primer año aquí en Estados Unidos, que yo viajé para allá, para Dominicana, y yo le hice como unos tacos, estaba mi mamá, mis hermanas, mi mujer. Nada más estaba el niño, los niños no hubieran nacido. Ahora que me acuerdo, y quedaron bastante... Claro, bueno. Sí. Eso se lo vamos a tener que preguntar a tu esposa y a tu niña, porque eso que tú lo digas así, hay que ver la otra parte de la historia también. Se lo vas a tener que preguntar y otra cosa, pollita a la crema también se hace. ¿Ah, sí? Sí. Ok. ¿Y quién te enseñó eso? ¿El pollo a la crema? Lo vi yo en un tutorial en YouTube. Sí, me lo aprendí bastante bien. ¿Cuántas headbands tienes en tu casa, si son todas iguales, y por qué comenzaste a utilizarlo? Creo que tengo alrededor como de 15 o 18. No deja que el sudor me baje a la frente. O sea, como que me veo como todo el tiempo más limpio. Por ejemplo, yo puedo estar pichando, pichando, y como que no se me ve el cansancio. El sudor, exacto. Exacto. ¿Cuáles otras tienes? Bueno, tengo muchas. Tengo de Malbert, Pantera. ¿La Pantera de Elvis Robert o de Black Panther? Yeah, Black Panther. O sea, que los zapatos que utilizas para lanzarlos, los Jordan 13, ¿por qué, de dónde viene ese gusto para esos zapatos? Son unos zapatos bastante cómodos, la verdad que sí. Sí, por ese tipo de tenis, por los 12, el papá mío cuando estaba en su juventud siempre usaba tenis, tenis así. O sea, me gustaba cómo se le veía. Y yo cuando ya empecé a crecer, que vi que me servía. ¿Se lo quitaste? Se lo quité, empezaba a ponérmelo y eso. Y creo que más a veces por eso me asoció un poco con ese tipo de tenis. Para mí es una conexión especial, ¿no? Con tu papá. Muchas gracias, Gregory. Gracias a ti, Billy. Que tenga un buen día.